Hidimbi se los llevó a todos al lago sagrado de Salibahana, construyó una casa para ellos y les trajo buena comida, luego le dijo a Kunti, madre sé cuánto amas a tu hijo, ahora me lo llevaré pero te lo traeré cada noche y Bima le dijo, estoy feliz de ver cuánto te preocupas por mí, me quedaré contigo por algún tiempo pero en cuanto conozcas la historia de nuestras vidas te darás cuenta de que aún hay muchas cosas que tenemos que hacer para castigar la maldad de nuestros primos, me quedaré contigo hasta que tengamos un hijo y luego tendremos que dejarte para continuar, no es que quiera pero tengo que hacerlo Bima pasó un tiempo muy feliz con Hidimbi, ella le complacía de mil maneras, le llevó a muchas ciudades bonitas del bosque, le mostró ríos, montañas y valles, visitaron los ashrams de muchos ríos, los cuales les recibían con mucho afecto, después de siete meses Biazza vino a verles para reconfortarles en medio de las dificultades que estaban pasando y hablando de Hidimbi les dijo, esta bella mujer dará a Bima un hijo muy valiente, su fama se extenderá por todo el mundo debido a su valor y audacia, luego mirando a Kunti añadió, la esposa de tu hijo de ahora en adelante se llamará Kamala Malini y cuando dé a luz a su hijo comenzaréis a hacer los preparativos para reemprender de nuevo la marcha rumbo a la ciudad de Ekachakra, tendréis que vestiros con cortezas de árboles y pieles de ciervos para emprender vuestro camino como ermitaños, no os preocupéis por las dificultades que estáis pasando ahora, tus hijos han nacido para gobernar el mundo, esta situación no es más que una nube pasajera, el Dharma triunfará al final, tened paciencia y no desfallezcáis, nosotros estamos aquí para cuidaros. Y luego Biasa se fue. Y siete meses pasaron como si hubieran sido tan solo siete días. Por fin nació el hijo de Bima al que le dieron el nombre de Gatotkacha. Inmediatamente se convirtió en el favorito de todos sus tíos, en especial de Yudistira, el cual amaba mucho a su sobrino. Se pasaba horas jugando con el niño. Con su nacimiento llegó el momento de la partida. Bima tranquilizó a su esposa, que no cesaba de llorar, diciéndole, seca tus lágrimas. Ahora tienes contigo a nuestro hijo. Cuida mucho de él, pues en él me verás a mí. Cuando quiera estar contigo, pensar en ti, tú habrás de venir inmediatamente con la rapidez del pensamiento. Pero ahora tenemos que irnos. Gidimbi se despidió de ellos con lágrimas en los ojos. Se sentía muy infeliz. Y cogiendo a su hijo en los brazos, regresó con pasos apesadumbrados hacia la casa donde había pasado momentos tan dulces en compañía de su amado. Ahora lo único que le quedaba por compañía era su hijo y aquellos recuerdos. Vestidos con cortezas de árboles, pieles de animales y con el pelo revuelto, los pandavas se dirigían a la ciudad de Kachakra. No sabían que les iba a deparar el futuro, pero no podían dudar de las palabras de sus mayores. Vyasa les había pedido que fueran a Kachakra y eso ya era suficiente para ellos. Tenían que obedecerle. Yustira había decidido en su juventud no decir jamás no. Siempre obediente a sus mayores. Vyasa era su abuelo y sabía muy bien que era lo más conveniente. Preocupados por su incierto futuro pero con un extraño sentimiento de paz en sus mentes, los pandavas y su madre se dirigían a la desconocida ciudad de Kachakra. Después de atravesar muchos riachuelos y paisajes hermosos, los pandavas llegaron por fin a Kachakra. Se alojaron en la casa de un bramin que les había acogido y se ganaban el alimento mendigando por la calle. La gente de la ciudad estaba intrigada con aquellos silenciosos bramanes que no parecían mendigos. Los pandavas nunca dejaban a su madre sola por mucho tiempo. Recolectaban sus limosnas y luego regresaban a la casa del bramin para depositar lo recogido a los pies de su madre. Kunti dividía los alimentos dando la mitad a Vima y distribuyendo el resto entre los demás hermanos. Vima siempre tenía hambre pues por su fuerte complexión necesitaba mucha comida para quedarse satisfecho. Había un alfarero en las cercanías al que Vima comenzó a ayudar trayendo a sus espaldas enormes cantidades de arcilla. El alfarero estaba muy satisfecho y sorprendido con la fortaleza de aquel joven e hizo un enorme cuenco para él. A Vima le gustó mucho y al próximo día se lo llevó con él a la ciudad para mendigar por las calles. La gente le sonreía indulgentemente ver el enorme cuenco y se lo llenaban con sabrosos alimentos que habían preparado en sus casas. Un día Vima estaba en casa de el bramin a solas con su madre. Sus demás hermanos se habían ido a mendigar. Ambos estaban hablando cuando de repente oyeron como alguien lloraba dentro de la casa. Agudizaron el oído para escuchar qué pasaba y se dieron cuenta de que el bramin que les había acogido en su casa estaba hablando con su esposa y ambos lloraban apenados. Kunti dijo, han sido muy buenos con nosotros. Nos ayudaron cuando no teníamos hogar ofreciéndonos su casa. Si fuera posible, deberíamos ayudarles en la forma que podamos. Vima, quédate aquí y yo iré a averiguar cuál es la causa de su tristeza. El bramin tenía un hijo y una hija. El hijo apenas era un niño. Hablaban entre ellos y decían, yo iré. Y el otro insistía, no, iré yo. Kunti no pudo entender de qué hablaban, así que se acercó a la esposa del bramin y le dijo, no he podido evitar oír vuestros lamentos y me he acercado para saber cuál es la causa de vuestra tristeza, porque si pudiéramos ayudaros nos gustaría mucho hacerlo. El bramin la miró y le dijo, en verdad eres muy amable. Tu corazón está lleno de compasión por aquellos que sufren, pero me temo que no hay ningún ser humano que pueda ayudarnos. No obstante, te contaré la razón de nuestra tristeza. En la montaña cercana a la ciudad hay una cueva en la que vive un cruel Rakshasa llamado Vaka. Ha estado sembrando el terror en nuestra ciudad en los últimos 13 años. Al principio descendía de la montaña cuando le apetecía y rompía en la ciudad matando a quien le parecía para comérselo. Los habitantes de la ciudad temían que el Rakshasa viniese y les matase indiscriminadamente, por lo que finalmente los ciudadanos se reunieron para buscar una solución al problema, de lo cual surgió una propuesta para hacerle el Rakshasa. Una delegación fue a verla y le dijo, Vaka, los habitantes de la ciudad están aterrados con tus ataques por sorpresa. Viven en el constante miedo de ser devorados por ti en cualquier momento, pero si quieres escucharnos tenemos una sugerencia que hacerte. Cada semana se te proporcionará una carreta llena de excelentes alimentos y junto con ella se te ofrecerá también un ser humano. Entre nosotros organizaremos turnos para poder alimentarte como tú deseas, pero por favor ya no irrumpas más en nuestra ciudad matándonos por sorpresa. De esta forma viviremos con más tranquilidad y tú podrás recibir tu alimento con regularidad. Al Rakshasa le pareció bien y consolidó el pacto. Cumpliendo con lo pactado se ha estado siguiendo esa norma durante los últimos años, de modo que en turno rotatorio de casa en casa se escoge una persona para ofrecerla como víctima al Rakshasa junto con una carreta llena de alimentos. Y mañana me tocará a mí. Es por eso que estamos llorando, porque si yo muero no habrá nadie que pueda cuidar de mi esposa y mis hijos. Y si es mi esposa la que muere, mis hijos quedarán huérfanos, porque yo ya no podré vivir sin ella. Así que hemos decidido que mañana iremos todos por ofrecernos como víctimas al Rakshasa. Kunti estaba muy apenada por la desdicha del Brahmin. Le dijo, no te preocupes, nadie tendrá que morir. Tú tan solo prepara la comida y yo me ocuparé del resto. Tengo cinco hijos y enviaré a uno de ellos con la comida. Quiero agradecerte tu amabilidad al ofrecernos tu casa durante estos días. El Brahmin indignado le dijo, de ninguna manera, vosotros sois mis invitados. ¿Acaso crees que soy tan egoísta que voy a permitir que sacrifiques a uno de tus hijos para salvar mi vida? Vosotros sois tan buenos que antes preferiría morir que cometer el pecado de dejar morir a otro Brahmin. Por favor, no quiero que vuelvas a mencionarlo. Kunti le sonrió y le dijo, te aseguro que mis hijos no son ordinarios mortales. Son los favoritos de los dioses. Tengo un hijo muy fuerte que será capaz de matar al malvado Obaka. Por favor, ten fe en mí. Permíteme enviar a uno de mis hijos con la carreta llena de comida. Tan solo te pido una cosa. No quiero que le digas a nadie lo que te he dicho. El Brahmin y su esposa no sabían qué añadir después de aquello. Kunti les había hablado con tal seguridad que no pudieron más que aceptar su oferta. Kunti se reunió de nuevo con Bhima y después de contarle todo, le hizo la proposición. Bhima se puso contentísimo. Gritaba, madre, imagínate, una carreta llena de comida. Material rechaza, pero asegúrate de que haya suficiente comida y de que sea sabrosa. Kunti se rió y le dijo, la esposa del Brahmin es una buena cocinera y además es muy generosa. Vamos a consolarla. Se reunieron con el Brahmin y su familia y les aseguraron de que la mañana siguiente, Bhima iría a la montaña con la carreta llena de comida. Al rato llegaron los cuatro hermanos después de la recogida de limosna. Bhima estaba sentado en una esquina y en cuanto Yudis Tiral le miró, notó que en su rostro había una expresión de alegría que hacía ya mucho tiempo no veía y dirigiéndose a su madre le dijo, madre, ¿qué sucede? Parece como si mi hermano estuviera tramando alguna jugarreta. Kunti le dijo, no, no está planeando nada. He sido yo quien le he pedido que se ofrecia para hacerle un favor al Brahmin que tan amablemente nos ha acogido en su casa, ayudando al mismo tiempo a la gente de esta ciudad. A continuación le contó a Yudis Tira los detalles de lo que había sucedido durante su ausencia. Yudis Tira, después de oír lo que había contado su madre, por primera vez en su vida se enfadó con ella y con voz fuerte le dijo, madre, ¿por qué lo has hecho? Tú sabes lo que Bhima significa para todos nosotros y el papel vital que ha jugado en nuestra protección física y, sin embargo, ahora se lo ofreces como una víctima a un monstruo detestable. ¿Crees que Bhima ha nacido para morir como una ofrenda a ese Rakshasa llamado Vaka? Creo que en tu gratitud a este Brahmin has perdido el sentido de la proporción, pues de otra forma no hubieras actuado de un modo tan impulsivo. Kunti no se inmutó por las palabras de su hijo y en un tono calmo le dijo, no creas que soy tan tonta como para actuar de un modo tan inconsciente. Es solo debido a que conozco la fuerza de Bhima que me he atrevido a sugerirle semejante plan. Ya viste con qué energía anduvo cargando con nosotros durante horas y recuerda también cómo mató el Rakshasa Hidimba. Cuando tan solo era un niño y vivíamos en el valle de esa taseringa, un día estando yo sentada en el jardín con Bhima en mi regazo, apareció un tigre. Al verlo me aterroricé y me levanté para salir corriendo, sin reparar poseída del terror como estaba en que tenía un niño en mi regazo. Al oír mis gritos, Pando apareció y con una flecha atravesó el cuerpo del tigre matándole instantáneamente. En ese momento me di cuenta de que el niño se había caído rodando por la colina hacia abajo. Tu padre y yo corrimos hacia el pie de la colina asustados, pues nos imaginábamos que algo terrible había sucedido. Pero para nuestro asombro nos encontramos a Bhima durmiendo pasiblemente y la roca que le había detenido en su descenso estaba hecha añicos. Así es la fuerza de Bhima. Estoy segura de que matar a ese malvado vaca. Para Bhima será una tarea fácil. ¿Acaso no sabes que cuando un Shatri ayuda a un Brahmin, su vida en esta tierra es bendecida por los moradores de los altos cielos? De esta forma agradecemos la amabilidad que nos han mostrado el Brahmin y su familia, al tiempo que beneficiaremos a la gente de esta ciudad que nos ha estado proveyendo alimentos durante todos estos días. Así que no te preocupes más por ello. Yudhishtira se sintió avergonzado por las duras palabras que le había dirigido a su madre. Le pidió perdón y se dirigió luego al Brahmin para decirle. Mi madre me ha contado la difícil situación en la que te encuentras. Estoy feliz de saber que podemos ayudarte. No te preocupes por mi hermano. Es muy fuerte y con toda seguridad aniquilará a ese vil rechazo. Al día siguiente, por la mañana temprano, la esposa del Brahmin había acabado de cocinar todos los alimentos para la ofrenda y llamó a Vima. La carrieta estaba repleta de comida. Vima se despidió de todos y se fue a la cueva de la montaña, tirando el mismo de la carreta. Muy pronto llegó a la cima de la montaña y ya se disponía a llamar al Rakshasa, cuando se detuvo y recapacitó así. Un momento. Esta comida se supone que es para el Rakshasa, pero si lo voy a matar, ¿de qué le va a servir? Mejor me la como antes de matarle, porque luego con las manos sucias no podré comérmela, lo cual sería trágico. Así pues, detuvo la carreta debajo de la sombra de un árbol y se dispuso a comer. Estaba saboreando el suculento banquete, convenciéndose de que su madre tenía razón al decirle que la esposa del Brahmin era una excelente cocinera. Cuando ya estaba acabado de comer, llamó al Rakshasa con un grito. Baca le oyó y acudió rápidamente al lugar de donde provenía el grito. Y para su asombro, vio que el joven Brahmin se había comido toda la comida que le pertenecía a él. Entonces, acercándose, le dijo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a comerte la comida que me pertenece? Bima le sonreía como si no le hubiera oído y seguía comiendo lo poco que quedaba. Para su mano izquierda desvió la trayectoria del tronco, mientras que con la derecha seguía comiendo y limpiándose la boca con el antebrazo. Luego miró a Baca y le dijo, has estado viviendo en esta ciudad durante demasiado tiempo. Tu cuerpo ha engordado mucho. Creo que ya es tiempo de que abandones este mundo. Te ayudaré a alcanzar la morada de llama. Quiero liberar esta ciudad de ti y de tu despótica crueldad. Venga, prepárate a luchar conmigo. Y ambos se ensarzaron en una lucha que duró mucho tiempo. Baca era muy fuerte, pero no lo suficiente para derrotar a Bima. Finalmente Bima cogió a Baca entre sus brazos y apoyándolo en sus rodillas lo rompió en dos como un elefante rompe una caña de azúcar. Con un terrible grito de dolor, el rachaza cayó al suelo muerto. Viendo a Baca muerto, sus aterrados con pinches se acercaron a Bima pidiéndole clemencia. Él les dijo, si prometéis no molestar más a la gente de la ciudad, os dejaré ir. Si no, sufriréis la misma suerte que vuestro amigo. Aquellos rachazas se alejaron de la ciudad para no volver jamás. Bima se llevó el cuerpo de Baca arrastrándolo por las piernas hasta las puertas de la ciudad, donde lo dejó para que toda la gente supiese que el rachaza había muerto. Después se dirigió a la casa del Bramín para devolverle la carreta vacía y le pidió que no le contase a nadie quién había sido el que les había liberado de Baca. Luego se dio un baño y se echó a dormir. Había comido demasiado. Al día siguiente, por la mañana, los habitantes de la ciudad se quedaron sorprendidos al ver el cadáver de Baca. No se explicaba cómo había sucedido. Y como sabían que aquel día le tocaba el turno al Bramín, se acercaron a su casa y le preguntaron qué había sucedido. El Bramín, respetando lo que Bima le había pedido, respondió, Un ser celestial viéndome llorar, se compadeció de mí y me dijo que él llevaría la comida al monstruo y la mataría. Hice lo que me pidió y él se fue. Desde entonces no le he vuelto a ver. Los pandavas continuaron viviendo durante un tiempo en la casa del Bramín. Un día vieron llegar a un Bramín que solicitó quedarse por una noche. Había estado por muchos países y le recibieron con gran interés, rodeándole y pidiéndole que les contara lo que había visto y conocido en sus viajes. El Bramín le contó algunas anécdotas que le habían sucedido y después les dijo. Pero la verdadera misión por la que estoy viajando es para propagar la noticia de que Drupada ha organizado un suayambara para su hija, la princesa Draupadi, que se celebrará en la corte de los Pánchalas, en la ciudad de Kampilya. La princesa nació del fuego sagrado junto con su hermano Tristatyumna. Los pandavas le pidieron que les contase más detalles acerca del suayambara. El Bramín les dijo. Hay una historia muy larga e interesante detrás del nacimiento de los hijos de Drupada y de la celebración de este suayambara. Si estáis de verdad interesados en escucharme, os la puedo contar. Los pandavas insistieron en ello y el Bramín empezó a relatar la historia de la enemistad entre Drona y Drupada y cómo al final Drona se vengo de Drupada con la ayuda de los pandavas. Los pandavas conocían muy bien esta parte de la historia, pero la escucharon como si no supieran nada. Y el Bramín continuó diciendo. Después de la derrota Drupada ya no podía ver a Drona como a un amigo. Tan solo sentía deseos de vengarse por aquella humillación. En su corazón surgió el deseo de tener un hijo para matar a Drona y una hija para entregársela a Arjuna, por quien había desarrollado un gran aprecio al verle pelear con tanta bravura y nobleza. Así pues, Drupada empezó a practicar mortificaciones y austeridades con este propósito. Vivía en un bosque en el que había dos rishis. Yaha era el nombre de uno y Upayaha el de otro. Después de servir a Upayaha durante un año, Drupada se le acercó pidiéndole que le otorgara un hijo y una hija capacitados para satisfacer su deseo. El rishi le dijo que Yaha podía ayudarle. Y los dos rishis realizaron para él un yaga llamado Putrakama. Al final del yaga, de las llamas del sacrificio surgió una carroza. Sentado en la carroza había un joven con el aspecto de un dios, ataviado con los vestidos propios de un guerrero antes de comenzar una batalla. Drupada enmudeció de dicha porque lo que contemplaba en sus ojos era la confirmación de que la muerte de Drona estaba ya asegurada. Pero aún eso no fue todo, porque luego, del fuego sagrado, surgió una hermosa mujer. El regalo que Drupada quería hacerle a Arjuna. Su piel era oscura y sus destellantes ojos eran encantadores. Parecían pétalos de lotos largos y húmedos. De su larga y lustrosa melena surgían aromas como de loto azul. Ninguna mujer podía comparársela en belleza, encanto y esplendor. Drupada pensó que era la esposa apropiada para Arjuna. En el momento que ella apareció, se escuchó una voz de los cielos que proclamaba. Esta mujer, la más bella de todas las mujeres, será la causa de la destrucción de todos los chatrias. Ha nacido para cumplir un designio divino. Tristatyumna fue el nombre que le pusieron al varón, y a su hermana le pusieron el nombre de Krishna, mejor conocida como Draupadi. Entonces Bhima le interrumpió diciendo, pero he oído decir que Tristatyumna es discípulo de Drona, y que de él aprendió el uso del arco y las demás armas. Al menos eso dicen. —Sí —dijo el bramino. Drona le enseñó todo, aun sabiendo que el príncipe había nacido para matarle. Él sabía que no había forma de oponerse al destino. Tristatyumna era un buen amigo de Bhima, uno de los pándavas, los cuales murieron quemados en el incendio de la casa de Sera. Y esto me trae de vuelta a lo que os estaba contando. Cuando Drupada supo la noticia de que los pándavas habían muerto en aquel atentado promovido por el malvado rey Tritarastra, junto con su hijo Duryodhana y Sakuni, su corazón se llenó de tristeza, lamentando la desgracia como si fuera la de sus propios hijos. Pero su gurú se le acercó y le dijo. —No te preocupes. Tengo el sentimiento de que los pándavas no han muerto. Siempre han sido justos y no hay mal que pueda sobrevenirles. Te voy a sugerir un plan. Organiza un Swayambara en la ciudad de Kampilya y haz que la noticia corra por todas partes, proclamando que la condición para ganarse la mano de tu hija Drupadi será una prueba de viabilidad en el uso del arco. Estoy seguro de que los pándavas deben estar camuflados en algún lugar y cuando sepan la noticia, el arquero que hay dentro de Arjuna no podrá resistir el desafío. Y es seguro que Arjuna asistirá al Swayambara y se ganará la mano de Draupadi. Drupada envió mensajeros por todas partes para proclamar la celebración del Swayambara. A muchos brahmanes les ha pedido que vayan de lugar en lugar difundiendo la noticia. Quién sabe, quizás en algún lugar yo tenga la fortuna de poder comunicarle al mismo Arjuna la noticia del Swayambara. Después de reírse de su propio chiste, el Brahmin les explicó que estaba muy cansado y se fue a dormir. Los príncipes se quedaron en silencio por largo rato. Ninguno se atrevía a hablar. Kunti se dio cuenta de que todos deseaban ir a Panchala, pero ninguno se atrevía a decirlo. Tratando de allanar la situación les dijo. Ya hemos estado viviendo demasiado tiempo en la casa de este Brahmin. Por mi parte ya me siento un poco cansada de vivir en este lugar. ¿Por qué no nos vamos a otra parte? Por ejemplo, a la ciudad de Campilya en Panchala. Con la celebración del Swayambara, seguro que habrá mucha gente caminando por las calles y será divertido deambular por la ciudad durante la celebración. Creo que va a ser emocionante. Me gustaría ir a Panchala. ¿Qué os parece a vosotros? Los pandavas estaban deseando escuchar aquellas palabras y pensando en la aventura que les esperaba, se pusieron muy felices asintiendo todos juntos. Ellos sabían que Draupadi era una ofrenda para Arjuna, pero no pudieron conciliar el sueño toda la noche, pensando en la descripción que el Brahmin había hecho de aquella mujer. Sus pensamientos revoloteaban alrededor de ella. Yudhisthira, el mayor de los pandavas, quería aquella mujer para él, pero dándose cuenta de que no era su prerrogativa, no podía evitar sentirse deprimido. Estaba agobiado por el continuo acoso de pensamientos. Todos esperaban con impaciencia la salida del sol del nuevo día, pues los presagios indicaban que en aquella ciudad les esperaba una sorpresa agradable. Kunti se despidió afectuosamente del Brahmin, de su esposa y de sus hijos, y junto con sus cinco hijos emprendió Camina hacia el país de Panchala. Cuando iban ya de camino se encontraron con Biasa, el cual les había prometido reunirse de nuevo con ellos. Después de bendecirles, les dijo, lo que estáis haciendo es lo correcto. La suerte os espera allí. Días de gran felicidad os están aguardando. Las nubes comienzan a levantarse disipándose. Pronto vais a ser muy felices. Después de estas palabras de ánimo, Biasa se fue. Tras oír sus palabras, los Pandavas caminaron decididos y con un entusiasmo especial hacia la ciudad de Campilya, la capital del Reino Pancha. Ya era medianoche cuando llegaron a las orillas del río Ganges. Cansados como venían, decidieron tomar un baño en las aguas frescas del río. Pero allí había un Gandharva con sus esposas, al cual le molestó la intrusión de aquellos seres humanos en su privacidad e intentó detenerles diciéndoles. Soy un Gandharva. Mi nombre es Angaravana. No podéis entrar en el río. Este río ha sido siempre mío. Arjuna se enfureció por la arrogancia del Gandharva y le respondió. Escucha, el mar, igual que las montañas y las aguas de los ríos, son propiedad común de todos. No tienes ningún derecho a proclamar como tuyo este río. Decir eso es solo una pretensión de tu arrogancia. Nosotros somos fuertes y poderosos, así que si lo que intentas es asustarnos, no vas a tener éxito. El Gandharva comenzaba a ponerse impaciente con aquellos mortales y les dijo. Idos de aquí y no me hagáis malgastar mi tiempo, ni malgastéis el vuestro. Si no lo hacéis, me temo que tendré que usar la violencia y la fuerza para echaros de este lugar. Arjuna le respondió. Por favor, no seas necio. Si lo que intentas es amenazarnos con la violencia, también nosotros podemos hacerlo. El Gandharva estaba ya muy furioso y sin pensarlo más, empezó a disparar flechas sobre los pándavas y especialmente sobre Arjuna. Este se refugió esquivándolas y le dijo. Si disparas flechas sobre alguien que no tuviese el más mínimo conocimiento en el uso de arco, quizá podrías tener éxito. Pero en lo que se refiere a mí, no es el caso. Voy a demostrarte que soy tan diestro como tú o más. El Gandharva no cesaba de disparar flechas una tras otra y la paciencia de Arjuna se estaba ya agotando, por lo que lanzó el astra llamado Agneya, el astra presidido por Agni, el dios del fuego. Aquella arma celestial avanzaba escupiendo fuego e incendió la carroza del Gandharva. Arjuna le cogió y le sacó fuera de ella. Las esposas del Gandharva cayeron a los pies de Yudhishtira implorándole misericordia y este ordenó a Arjuna que dejara al Gandharva en libertad. Después de la exhibición de destreza de Arjuna, la arrogancia del Gandharva se había desvanecido. Ahora quería hacerse amigo de ellos y aprender la invocación mágica de aquel astra que había prendido fuego a su carroza. A cambio, el Gandharva le dio a Arjuna el poder de ver lo que sucede en los tres mundos, además de hermosos caballos que jamás se fatigaban. En cuanto el Gandharva vio quiénes eran, se puso muy feliz de saber que los Pandavas estaban vivos en la tierra y les hizo la siguiente sugerencia. Vais a ser los señores de esta tierra, por lo cual es necesario que tengáis un gurú. Lo vais a necesitar. Los reyes deben tener un sumo sacerdote. Con la ayuda de un Brahmin gobernaréis la tierra como lo hicieron vuestros padres. Así pues, los Pandavas le pidieron que le sugiriera a alguien para asumir el papel de sumo sacerdote. El Gandharva les sugirió que fuese Daumya. Arjuna les dio las gracias y le dijo, en cuanto a los caballos que me has regalado, consérvalos aún contigo. Cuando lleguen los días oscuros, una vez que las circunstancias hayan cambiado, te los pediré. Los Pandavas se despidieron de él afectuosamente y emprendieron el camino en busca de Daumya. Daumya estaba muy satisfecho con la humildad y el comportamiento de los Pandavas, por lo cual aceptó ser su gurú. Ellos sentían que las nubes oscuras se estaban disipando, permitiendo que la luz entrase en sus corazones. Y a pasos agigantados, se apreturaron por llegar al reino de Panchalo, donde según Vyasa, agradables sorpresas les estaban aguardando. Los Pandavas llegaron a la ciudad de Campilya y se alojaron en la casa de un alfarero. Su alimento diario aún provenía de las limosnas que recogían mendigando. Mientras recorrían la ciudad pidiendo limosna, escucharon muchos comentarios. La gente decía, nuestro rey está seguro de que los Pandavas viven aún. Un Rishi le dijo que Draupadi iba a ser la esposa de Arjuna. Por eso el rey ha puesto un arco pesado en el salón donde se va a celebrar el Swayambara y una diana en forma de pez colgando del techo que continuamente da vueltas. Para ganarse la mano de Draupadi, su pretendiente tiene que clavar cinco flechas en la diana proclamándose así vencedor. Esta prueba no puede realizarla un arquero ordinario. Solo Arjuna puede hacerlo. Todo el mundo estaba impaciente esperando el día del Swayambara. Los reyes de aquella región se habían congregado en aquella ciudad para asistir a la celebración como participantes. Los Pandavas estaban allí también disfrazados de brahmanes. Las huestes de los Kurus, con Duryodhana y Radeya a la cabeza, habían llegado también a la ciudad. Todos los Yadavas, los Boyas, los Birishnis y los Andhakas estaban allí. Los jefes de todos ellos eran Balarama, Krishna y sus primos. Se habían construido mansiones para alojar a los invitados provenientes de todas partes del mundo. Por fin llegó el día del Swayambara. El salón estaba espléndidamente engalanado, parecía el salón de Indra. Aromas de perfumes y flores impregnaban el ambiente. Los invitados estaban saboreando con anticipación el júbilo de las hazañas que iban a contemplar aquel día. Los reyes congregados para participar como rivales en la celebración se paseaban como leones entre los hombres, exhibiendo sus fuertes brazos y sus poderosos hombros, embelleciendo el ambiente con su presencia. Seres celestiales se agolpaban en el cielo para contemplar el Swayambara. Todos estaban ansiosos por ver la belleza de Draupadi y el hombre que iba a convertirse en su señor. Los brahmanes se sentaron en los asientos designados para ellos. Los pandavas se habían metido entre ellos sentándose donde pudieron. Habían llegado uno por uno y pasaron desapercibidos sin que la muchedumbre les prestara atención. De repente se produjo un profundo silencio y todas las miradas se dirigieron a la puerta de entrada. Dristrat Yumna entraba en el salón acompañado de su encantadora hermana. Iba engalanada con un hermoso y costosísimo vestido de seda. Ornamentos de oro realzaban su natural belleza y su grácil figura. En su mano llevaba una guirnalda de flores. Dristrat Yumna la condujo al escenario que había sido construido en el centro del salón. Un silencio solemne llenaba el ambiente mientras se cantaban mantras sagrados y se hacían las debidas ofrendas y oblaciones en el sacrificio del fuego. Luego, Dristrat Yumna subió al escenario y con voz fuerte y serena se dirigió a los asistentes diciéndole. Por favor, prestadme atención. Aquí hay un arco y cinco flechas. Con estas cinco flechas se ha de hacer blanco en la diana derribándola al suelo. La persona que sea capaz de realizar esta difícil proeza se ganará la mano de mi hermana Draupadi. Esta es mi solemne promesa. Dristrat Yumna se dirigió a su hermana presentándole por sus nombres a los reyes que se habían congregado allí, señalándoles al tiempo con el dedo. Allí está el noble príncipe Duriodana de la casa de los Kurus. Sus hermanos están también con él. Allí está Radeya, el amigo íntimo de Duriodana. Allí está Sakuni junto con sus amados hijos. Allí puedes ver a Asvatama, el poderoso hijo de Drona. Y de este modo, Dristrat Yumna le fue mostrando a su hermana uno por uno a todos los asistentes que participaban en el Soyambara pretendiendo su mano. Allí estaban Yarazanda, Salya, Bhagadatta y muchos otros héroes. Y continuó diciendo. Allí está Balarama, el hijo de Rohini. A su lado está Krishna, el hijo de Devaki. Y también están los grandes héroes de la casa de los Vrishnis, Samba, Sarana, Gada, Satyaki y Kitravarma. Luego le presentó a Yayadrata, el rey de los Sindus. Su esposa era Dusala, la hermana de Duriodana. Sissupala, el rey de los Chedis, también estaba allí. La competición comenzó y los reyes se fueron acercando al arco uno por uno. El arco era divino, su nombre era Kindura. Su cuerda era de metal y era muy difícil tensarla. Los reyes se acercaban con grandes esperanzas hacia sus corazones, pero al verse incapaces de manejar el arco volvían a sus asientos con la cabeza baja. Las huestes de los Yadavas habían decidido no participar en el Swayambhara. Los ojos de Krishna recorrían la multitud hasta que finalmente se detuvieron sobre la forma de los Pandavas. Con mucho disimulo atrajo la atención de su hermano hacia ellos. Mira, le digo, pues aquellos cinco brahmanes sentados allí, pues estoy seguro de que son los pandavas ocultando sus nobles formas con las vestiduras serenas de un brahman. Parecen ascuas de carbón cubiertas con cenizas. Los cinco héroes están vivos y están aquí. Esperemos y veamos qué sucede. La cara de Krishna se iluminó con una dulce sonrisa. Como Krishna ya sabía que los pandavas aún vivían, no tuvo inconveniente en acceder que los Yadavas no participasen en la competición del Swayambhara. El torneo continuó. Rey tras rey intentaron pasar la prueba fracasando en su intento, aunque algunos de ellos casi lo consiguieron. Así su pala, por ejemplo, le faltó tan solo el tamaño de un grano de sésamo para cubrir con éxito la prueba, pero se le resbaló el arco y tuvo que regresar a su asiento, con el sabor del fracaso amargándoles las entrañas. Otro que estuvo a punto de conseguirlo fue Yara Sanda, a quien le faltó también el tamaño de un grano de mostaza. Duryodhana se levantó de su asiento dirigiéndose hacia el arco con un paso majestuoso, pero tampoco consiguió hacer Diana perfecta en el pez. A Salia le faltó el ancho de una judía para que su intento fuera coronado por el éxito. Ya todos los demás reyes estaban perdiendo la esperanza, al ver que los mejores arqueros no habían podido superar con éxito la prueba, pero Radella se levantó y se dirigió hacia el escenario. Su aspecto era grandioso mientras caminaba como una pantera a través del salón en dirección al arco. Krishna le observaba con total concentración, viendo cómo Radella cogía el arco y tensaba la cuerda. Mientras Radella trataba de apuntar con precisión y todos los reyes se sumaban a su intento con gran emoción, Krishna no se atrevía a respirar. Todos estaban seguros de que lo conseguiría. Ahora que Arjuna había muerto, creían que no habría nadie que pudiera igualar a Radella, el discípulo de Vargava. Era todo un espectáculo verle doblar el arco, tensando la cuerda casi sin hacer esfuerzo. Sus disparos fueron tan certeros que tan solo le faltó el ancho de un pelo para ser diana perfecta. En la cara de Krishna se reflejó una expresión de alivio. El silencio se había apoderado del salón entero. Ya nadie se atrevía a coger el arco después de que Radella hubo fallado también en su intento. Como una llama repentina, surgiendo en medio de un montón de cenizas, Arjuna se puso de pie. Krishna había estado esperando aquel momento y tomando la mano de su hermano Balarama, la apretaba con emoción. Sus ojos estaban fijos en aquel joven Brahmin. Nadie en el salón sabía quién era, excepto Krishna, Balarama, Daumya, Bhishma y naturalmente los pándavas. Arjuna subió al escenario y dirigiéndose a Tristadyumna le dijo. Se le permite a un Brahmin tratar de derribar la diana. Parece que ninguno de los kshatrias aquí congregados son capaces de superar con éxito la prueba. Sus ojos recorrieron las caras de los reyes y participantes con una expresión entre divertida y sarcástica. Tristadyumna le contestó. Por supuesto, cualquiera tiene la opción de intentarlo. No importa si es un Brahmin, un Kshatriya, un Vaisa o incluso un Sudra. Supongo que sabes cuál es la prueba. Si la superas con éxito, mi hermana será tu esposa. Te lo aseguro. Soy sincero en mi promesa. Arjuna se acercó al gran arco y se postró ante él. Luego, con una ligera sonrisa en sus labios, levantó el arco con su mano izquierda y con su mano derecha tenso la cuerda disparando una tras otra las cinco flechas. Las cinco hicieron diana perfecta sumando el impulso de una a la otra hasta hacer que el pez se desprendiese cayendo a tierra. Los comentarios de admiración y sorpresa de la gente produjeron un creciente estruendo ensordecedor. Los brahmanes estaban muy emocionados al ver que uno de ellos había superado la prueba que los Kshatriyas habían abandonado por imposible. Del cielo llovieron flores sobre Arjuna y Draupadi, con la gracilidad de un cisne, se levantó dirigiéndose hacia Arjuna y depositó la guirnalda en su cuello. El salón resonó con el bramido de caracolas, trompetas y todo tipo de instrumentos musicales. Los cielos resonaron con la música de todos los instrumentos celestiales. Arjuna y Draupadi formaban una pareja tan hermosa como la de Indra con Sashi, o la de Agni con Swaha, o la de Vishnu con Lakshmi, como la del Sol con Usha, como la de Manmata y Rati, como el señor Sankara con Uma, como Rama y Sita, como Nala y Damayanti. Arjuna cogió a Draupadi de la mano y descendió del escenario con ella. El rey Drupada estaba contento de ver como el esposo de su hija, era un joven apuesto y noble. A los reyes, por un momento, pareció que se les había detenido el pulso, pero luego la ira se apoderó de ellos y comenzaron a decir, este Drupada nos ha insultado deliberadamente. Con tantos reyes como hay aquí congregados, ha tenido la desfachatez de entregar su hija a un bramín. Esto es un insulto para nosotros. Si ninguno de nosotros fue capaz de dar en la diana, su hija debería haberse suicidado antes de entregarse como esposa a un bramín. No podemos tolerar este insulto. Esta ofensa por parte del rey mereció un castigo. Vayamos a por él y matémosle. Drupada estaba asustado y sorprendido ante la ira de los reyes. Deshizo y confuso miró al joven bramín que había sido la causa del atercado, pero Arjuna le tranquilizó con una sonrisa como diciéndole, por favor no temas, yo puedo entenderme con todos ellos. Vima se levantó e inmediatamente se puso al lado de Arjuna dispuesto a custodiar a su hermano. Draupadi se agarraba fuertemente a la piel de ciervo que cubría el cuerpo de Arjuna. Mientras Krishna observaba la escena y dirigiéndose a su hermano, Balarama le dijo, mira, aquel que usando el arco se ha ganado la mano de Draupadi es, con toda seguridad, Arjuna. Este joven tan poderoso tiene que ser Bhima. Estos dos jóvenes de piel oscura y muy parecidos entre sí han de ser, con toda seguridad, Nakula y Shadeva. Mientras que aquel joven de aspecto agradable, mirada tierna y cejas nobles, debe ser Yudhisthira. Estoy seguro, tan seguro como que yo soy Krishna y tú eres Balarama. Los brahmanes se habían puesto de parte de los pandavas diciéndoles, jóvenes, no os preocupéis por estos reyes, nosotros estamos aquí para ayudaros. Arjuna le sonrió dulcemente dándole las gracias y les dijo, podéis sentaros y observar, yo solo puedo encargarme de ellos. Con Bhima al lado suyo, ambos estaban listos para la lucha. Luego Yudhisthira y los dos mellizos se les unieron para el combate. Los cinco luchaban al tiempo contra todos los reyes que les atacaban. Luego Bhima se enfrentó con Salya, Duryodhana tenía como ponente a Yudhisthira y Sakuni era acosado por Nakula. Todos creían que iba a ser tarea fácil someter a aquellos brahmanes, pero las flechas de Arjuna sorprendieron a los reyes por su precisión. Viendo esto, Radeya intervino en el combate. Arjuna y Radeya se enfrentaron mutuamente. Ambos eran rivales de valía. El vigor con que Arjuna luchaba provocó en Radeya admiración por aquel arquero desconocido. Y Radeya, siendo la flor de la caballerosidad, le dijo, seas quien seas, joven bramín, estoy encantado de ver tu habilidad. ¿Quién eres? ¿Eres acaso el gran Vargava? ¿O acaso eres Indra? ¿No serás el mismo señor Vishnu? Tienes que ser uno de estos tres que ha venido a Campilya para mostrar al mundo su valor. Hasta ahora no había podido encontrar a nadie que pudiera igualarme, excepto Arjuna, pero él ha muerto. Yo soy Radeya, el señor de los angas. Soy un gran arquero y he sido discípulo del gran Vargava, pero tengo que admitir que he sido derrotado por ti. Dime, ¿quién eres? Arjuna le contestó, Radeya, me alegra mucho haberte conocido y te doy las gracias por tus elogios, pero yo no soy tu gurú el gran Vargava, ni tampoco Vishnu, ni Indra, ni ningún otro arquero famoso. Soy un hombre ordinario, como puedes ver, un bramín. Al igual que tú, aprendí a usar el arco a los pies de un bramín. Y ahora continuemos la lucha. Diciendo esto, Arjuna cortó la cuerda del arco de Radeya, el cual inmediatamente le dijo, has vencido, y se retiró. La lucha continuó entre las otras parejas. Salia salió corriendo perseguido por Bhima, pero Bhima le perdonó la vida porque era el tío de Nakula y Shadeva. Mientras, continuaba la lucha entre Yudhistira y Duryodhana, que fue uno de los grandes acontecimientos del día. Yudhistira hirió al príncipe Kuru con sus agudas flechas. Duryodhana parecía una cobra acosada con un palo. Se defendía valientemente, pero de nada le servía. La mansedumbre de Yudhistira había desaparecido completamente. Arjuna y Bhima estaban sorprendidos viendo la furia con la que Yudhistira luchaba. Quizás se acordaba de la injusticia de la que había sido víctima por causa de su primo. Nunca antes le habían visto tan furioso. Finalmente los Pandavas derrotaron a todos sus oponentes, dejando libre el camino de regreso a casa. Los demás reyes, al ver cómo los Pandavas derrotaban a las huestes de los Kurus, incluso al mismo Radeya, declinaron inmediatamente todo intento de enfrentarse a aquellos valientes brahmanes. Entonces intervino Krishna y dirigiéndose a los combatientes les dijo. No creo que esta lucha sea correcta. Después de todo, este brahmin se ha ganado la mano de Draupadi de forma justa. Luchar contra estos brahmanes solo porque han demostrado ser mejor que ninguno no es una actitud digna de príncipes y nobles, así que no luchéis más. De todos modos los reyes ya sabían que no tenían nada que hacer contra aquellos desconocidos brahmanes, por lo que gustosamente aceptaron el consejo de Krishna, pero se fueron con la curiosidad de saber quiénes eran aquellos brahmanes. Los Pandavas seguidos de Draupadi regresaron a casa del arfarero donde su madre les estaba esperando, y apenas entraron a grandes voces le dijeron, madre, te traemos el viksha que hoy hemos recogido. Kunti estaba en la parte interior de la casa y al oírles como era usual en ella les respondió. Sea lo que sea que hayas traído, podéis compartirlo entre vosotros. Luego se reunió con ellos sorprendiéndose al ver a la bella Draupadi de pie junto a Arjuna. Yudhishtira le dijo. Arjuna se ha ganado a esta doncella en un torneo, y era ella a quien nos referíamos cuando te dijimos que traíamos lo que habíamos recogido. Kunti al oír esto se sintió horrorizada pensando en la respuesta que les había dado, pero ocultando su nerviosismo abrazó a la tímida joven que aún permanecía de pie diciéndole. Bienvenida seas a nuestra casa. Draupadi cayó a sus pies y les limpió el polvo. Kunti luego se la llevó hacia adentro. Más tarde Kunti fue a donde estaba Yudhishtira y le dijo. Hijo mío, estoy muy preocupada por lo que dije. Yo jamás he dicho una mentira, ni jamás he hecho una mala acción. Esto obliga a que lo que he dicho se cumpla. Todos permanecieron en silencio durante unos momentos. Luego Yudhishtira pacificando a su madre le dijo. Por favor no te preocupes, no pasará nada. Luego miro a Arjuna y le dijo. Tú te has ganado su mano, así que tienes el derecho a casarte con ella. Por favor no digas eso. Tú eres el mayor de todos nosotros, así que eres tú el que debe casarte con ella. Después de ti el derecho le corresponde a mi amado hermano Bima. Solo después de vosotros dos vendría mi opción. Así que dejo en tus manos la responsabilidad de deshacer este nudo y tomar la decisión final. Yudhishtira recapacitó por unos momentos y luego dijo. Nuestra madre ha dicho que deberíamos compartir a Draupadi entre nosotros y no hay nada más sagrado que la palabra de nuestra madre. Ella es nuestro gurú y debemos obedecerle. Durante todos estos años jamás he hecho nada que no fuera correcto. Pero por otro lado es evidente que todos nosotros amamos a esta mujer. Así que sugiero que todos nos casemos con ella. No siento que esté haciendo algo incorrecto el sugeriros esto. Creo que mi decisión es justa. Así que no nos...